Mi niño tiene sueño, bendito sea Mi niño tiene sueño, bendito sea Pajarito que canta en la laguna No despiertas al niño que está en la cuna Estrellita de cielo, rayo de luna Alucrita mi niño que está en la cuna Pincollo de canela, guirio en cabullo Muerte perdido el día, mientras te aburre En la cuna chiquita, mi niño duerme Dulce es de naranja cuando despierte Este niño chiquito no tiene cuna Su padre es carpintero, le hará un mar La cuna de mi niño se mete sola Como en el campo verde, las sábado todas Caio mientras el luna se va a la miseria No, 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 no